Y vinieron y rompieron una casa, la derrumbaron, sin previo aviso, sin orden. Apenas madrugada la gente no sabía qué hacer, digamos, porque vino mucha policía y vino gente de la municipalidad. Las casas están relevadas, están censadas. No entendemos que por qué lo hicieron, digamos. No dieron tampoco explicaciones, no dijeron nada. ¿A qué hora fue esto? Y cinco y media, seis. ¿Ustedes escucharon los ruidos? Sí, se escuchó. ¿Y salieron todos los vecinos? Sí, lo que pudieron. Después fuimos avisando a los vecinos, digamos, porque la verdad que es algo que no nos esperábamos. ¿Y no les dieron ningún tipo de explicación entonces? Dijeron que no querían que se agreguen más gente, digamos, pero era un vecino que estaba ampliando, digamos, su casa, digamos. ¿Y él comenzó a construir acá hace cuánto? Dos años aproximadamente. Pero ya tenía él una casita precaria, digamos, y bueno, y se empezó a construir con materiales, digamos, como pudo. Y la verdad que es una vergüenza esto lo que hicieron. Cuando vos decís que la casa está relevada, ¿a qué te referís? Que ellos ya estaban viviendo en una casa precaria, en malas condiciones, ahora por el tema del frío y todo eso. Se pasaron, digamos, le prestaron una piecita y siguieron construyendo, digamos, como pudieron. Pero tiene un certificado, me recuerdo. Claro, tiene certificado de vivienda. ¿El certificado de quién tiene? ¿El certificado? Del RENAVAP. El Registro Nacional de Barrios Populares. Claro. ¿Y después? Porque está registrado como un barrio también. Es un barrio, digamos. O sea, no se podría haber tocado, no se tendría que haber tocado. Después a otro vecino también le quisieron tirar, después de acá, después que rompieron acá. Y nos metimos todos los vecinos y como vieron que tenía el papel y todo eso, que le preguntábamos si tenía orden, nos hicieron un acta, nombró un papelito, escrito a mano y nos los dieron. O sea, no nos dijeron nada, dijeron que nos vayamos y nos presentamos a la municipalidad. Nos avisó mi suegra, él estaba trabajando y bueno, así dejó el trabajo para venirse. Y yo después del tiempo me trajo un vecino en auto. Porque nos vinimos rápido, porque es lo injusto lo que hacen. Decir que gracias que tenemos a ellos que justo pararon para que no la tiren abajo. Pero nosotros también tenemos todo el papel de RENAVAP, todo eso, el censado, todo eso. Decir que no, tampoco ellos no permitieron eso porque también otra casita que iban a tirar abajo. ¿Ustedes están construyendo hace cuánto? Y no, nosotros ya dos años, tres años. Gracias. 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 Gracias.